En este martes de combate, jefe, ¿a cuántos puntos vamos a estar jugando? Vamos a jugar por 20 puntos, dos duelos, dos duelos, sí señor, yo estoy bien ubicado, estamos bien contentos, estamos entre medio de las balas, no sé ¿Qué pasa Raman? No, hola jefe, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buenas tardes Eh, nada, quería preguntarle porque en la lista estoy primero el duelo contra mi hermano, obviamente no puede jugar mi hermano Sí Pero me sacaron, no sé si lo puedo jugar contra Juan Porque lo pusieron a Damián que también estaba tercero Por Damián con Juan, dice usted, usted quiere competir contra Juan Arrancaban los dos mellizos, jefe, uno de los mellizos está lesionado y no puede jugar, entonces entró Juan de reemplazo Pero también lo cambiaron a él, él pregunta si puede jugar como le correspondía en el primer lugar Me estoy evaluando y... Sí, pero por medio Juan versus Damián y Paula versus Micaela, vamos a hacer esto Bueno Vamos a dejarlo así Gracias No, por favor Bueno, es el caso de, entonces, Juan versus Damián, dispuso el jefe el duelo de los mellizos, quedó anulado Justamente por la lesión de Nacho Vamos a ver, vamos a seguirlo a Nacho a ver cómo está Aclaremos a los chicos que no pueden utilizar las piernas para trabarse con la pierna No, y que no se tiren de allá arriba No No, yo lo atrapo así al León cuando baja, no te preocupes Cuidado ahí, eh No, yo no, está pesado Está pesado Yo me pongo abajo y me aplasta Muy bien, Rojo versus Verde, Verde versus Rojo, jefe, ¿cuántos puntos estaba en el juego? Veinte puntos Veinte puntos ¿Y esto? ¿Es? Comparte Ahí va, eh El León y Damián tienen diferentes técnicas Pura fuerza Ahí va Eso Campana del León me parece que arrasó Sí, escuchen algo que dijo, lo mató Lo mató Lo mató Vení, Damián, ¿estás bien? ¿Estás bien? Tranquilo, estás médico, necesitas algo Necesito, necesito que me apapachen ¿Qué es? ¿Cómo? Necesito que me apapachen, Lau Vení, dámelo a tomar Tengo muchos ayayay, muchos golpes en todo el cuerpo ¿Qué es ayayay? Ayayay es una lastimadura así como esta Ay, ¿en Ecuador sí hay ayayay a la lastimadura? Un ayayay, sí Ay, es re tierno Necesito que me hagas aquí sana, sana, colita de rana Si no sana hoy, sana mañana Sana, sana, leoncito de rana Ayayay, ¿cuántas frentes tiene ayayay ahí? Bueno, bueno, bueno ¿Pensaste un piropo? Pensalo Ayayay, ¿qué pasa? Jefe, ¿le puedo decir una sola cosa? Nada más, por favor Cuando... Sí, pero cuando nosotros Este punto lo acaba de regalar para el equipo rojo Porque yo realmente no lo subo Y tenemos la posibilidad Y teníamos tres duelos Nos sacaron a dos Que nos den la opción por lo menos que lo haya jugado Nacho En este caso pusieron a Dami Porque ustedes quisieron Y esto lo regalaron absolutamente para el rojo Para que lo sepa Las cosas son justas No, señorita No, no Habría que hablar después del juego Y nos pareció correcto si sacábamos un jugador Sacar a los dos Es por eso nada más Quiero que hablen todos Pero hay poco tiempo, jefe Hay duelos que se habla de antemano Y después lo termina ganando el otro equipo Exacto, ya pasó esto Así que hablemoslo y charlémoslo ¿Qué les parece? Después del juego ¿Ok? Lo hablamos después del juego Y se explaya cada uno ¿Ok, Mica? Vamos a concentrarnos en jugarlo bien Vamos, Paulita Vamos, Mica Si gana Paula Gana el equipo rojo, sí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Este es un tío de la barba Preparate el piropo Quiero que mejores el de ayer Que fue horrible Ay, ay, ay Vamos a concentrarnos Porque tienen que trepar las dianas Paula versus Mica Mica versus Paula Mica dice que no lo puede hacer Vamos a ver si lo logra Y esto es Combate Ahí van las chicas Vamos, Mica Vamos, Paula A ver si lo logran las mujeres de combate Las más fuertes de cada equipo Parece que Paula lo tiene Campana para Paula Campana Campana Juego Exacto Y juego para el equipo rojo Juego para el equipo rojo Duelo el juego Sí, señor A ver, a ver, a ver Paulita tiene algo que decir Venga, Mica Está enojada Mica está enojada Mica está enojada Mica, Paulita Bueno, felicitaciones Sí, dedicárselo a Soso Mi vida Te queremos mucho Bueno, muchas gracias